Sus canciones nunca pasan de moda Porque tiene sentimientos, amor y dulzura Y lo más importante son caraneras Una vez más, la velina de Vilcasuamá Y producciones musicales, voz y canto de mi pueblo En Parque Universitario Lima, acá está San Martín En Parque Universitario Lima, acá está San Martín ¿Dónde anda más? ¿Con este chiqueno? ¿Con este blanquino? En Parque Universitario Lima, acá está San Martín En Parque Universitario Lima, acá está San Martín ¿Dónde anda más? ¿Con este chiqueno? ¿Con este blanquino? ¿Qué nos hace hablar quechua? ¿Con este blanquino? ¿Con este blanquino? ¿Qué nos hace bailar? ¿Qué bonito es recordar? A la vida, sí o no, nunca, nunca volveremos Habla hablar quechua y se lo sabe bailar guayno ¡Ese chiquillo! ¡A la vida, sí o no, nunca, nunca volveremos! ¡A la vida, sí o no, nunca, nunca volveremos! ¡A la vida, sí o no, nunca volveremos! ¡A la vida, sí o no, nunca volveremos! ¡A la vida, sí o no, nunca volveremos! ¡Arriba Yacucho! Ese no sabe hablar quechua, ese chiquillo Ese no sabe bailar guay, no, ese blanquito Pantalozito a la moda, amigo achoradito Pobre chiquillo tan enamorado Pantalozito a la moda, amigo achoradito Pobre chiquillo tan emocionado Ese no sabe hablar quechua, ese chiquillo Ese no sabe bailar guay, no, ese blanquito Pantalozito a la moda, amigo achoradito Pobre chiquillo tan enamorado Pantalozito a la moda, amigo achoradito Pobre chiquillo tan emocionado Pobre chiquillo tan emocionado Ahora mostrarás en nuestros brazos Hermano mío, nunca te olvides de tus costumbres Vivencias y tradiciones Amas tu pueblo Amas tu música ¡Oh no! ¡Sí, adelante, Clarabina! ¡Esto sí me gusta! Ahora se chiquillo conmigo Todas las cosas vas a aprender Ahora se chiquillo conmigo Ahora se chiquillo conmigo Todas las cosas vas a aprender Ahora se chiquillo conmigo Todas las cosas vas a aprender Hablar quechua, bailar un guayno, amor feliz yo vas a aprender Hablar quechua, bailar un guayno, amor feliz yo vas a aprender ¡Vamos con ganas, con ganas! En cambio la señora, floriza durante el arrasco, como baila su guaynito Ablanda, ablanda su cachuita, con viola y roca verde azul ¡Vamos por Huancabinita! ¡Eso! Posa delicada, la tierra del mercurio, donde se encuentra amor verdadero Unita más, dos tritas más, así, 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 así Para mi gente linda de Chalhuancas, Zeneica, Turaya, Caspaya, Changa Jotaruti, Yanaca, Pampamarca y toda Funimá ¡Y las manitas arriba todo el mundo!